Reapareció con todo Pero ahora, hizo temblar a todos con la información que se encargó de dar, fue en sus redes sociales, más específicamente en su cuenta de Twitter, donde volvió después de la fuertísima pérdida que sufrió tras la muerte de Jorge Cupeiro, la leyenda del automovilismo argentino a quien consideraba como su padre En medio de una profunda tristeza, y tras días de mantenerse alejado del mundo 2.0, volvió a la carga más polémico que nunca En las próximas horas podría haber otro aumento de naftas, lanzó Eduardo Feynman en la red social del pajarito, conmocionando a millones de argentinos con una de las peores noticias Como era de esperarse, sus seguidores no se quedaron callados, y mostraron su descontento con esta medida que vuelve a encender la polémica en la sociedad Las furiosas críticas no se hicieron esperar e invadieron Twitter Se viene la hiper, Edu, y el gobierno dice que tenemos la maldición de exportar comida ni ellos mismos se dan cuenta que los mantenemos, no se aguanta más, la comida está carísima Ya mil dólares no alcanza para nada y encima los sueldos no acompañan, todas las semanas, pero nadie protesta, uso poco el auto pero igual es un desastre Acá en Corrientes la Super Dave 74 dólares con 50 centavos antes del 30 12 estaba 71 dólares, afirmaron Si no es en las próximas horas, será en los próximos días Los sindicatos, los actores, y los militantes que querían prender fuego el país, y pedían helicóptero cuando el gobierno de Macri aumentaba un dólar cualquier cosa, brillan por su ausencia, dispararon los cibernautas Cabe recordar que aún todos los fanáticos y seguidores del periodista, están expectantes por conocer su próximo destino en los medios nacionales Haz clic para compartir en Facebook, se abre en una ventana nueva Haz clic para compartir en Twitter, se abre, en una ventana nueva Haz clic para compartir en WhatsApp, se abre en una ventana nueva Haz clic para compartir en Telegram, se abre en una ventana nueva Haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo, se abre en una ventana nueva Gracias por ver el video.